bienvenido una vez más con roberto azúcar tu canal de entretenimiento hoy vamos a preguntarle a los clientes que en la playa las personas que esperan para este 14 de febrero si tienen posibilidad de un buen regalo ustedes saben que con la pandemia y todo esto del cob y el amor ha menguado un poco así que ya tu chave azúcar buenas tardes buenas tardes donde viene de california de california cree usted que le van a regalar en este 14 de febrero si yo creo que ya estoy aquí que te gustaría que te regalen este 14 de febrero un masaje y tú sabes que con motivo del cobi 19 el amor de casa de un poquito pero tú mantienes mucho amor para tu esposo hola si tú le vas a regalar algo a él a un masaje eso no me lo esperaba roberto azúcar roberto azúcar muy bien cómo te siente hermano no más que bien más que bien tú piensas que te van a regalar algo de 14 de febrero pues ojalá pues dan más bonitos días que nosotros no nosotros siempre regalamos la mujer verdad eso es incierto porque dicen que el 14 de febrero son para las mujeres verdad pero no es cierto es para los hombres también es de amor claro para todo el mundo pues ya tú sabes hermano felicidad y que la siga pasando bien en el revés muchas gracias dicen aquí ya tú sabes ya tú sabes buenas tardes de dónde viene de argentina de argentina y señora espera usted regalo en este san valentín no porque ya vinimos de viaje es el regalo que le van haciendo a usted exactamente porque usted no le va a regalar nada escondidos esposito no absolutamente no pues ya usted sabe dígale adiós a todos los argentinos adiós y dígale que no se olviden de suscribirse al canal de roberto azúcar o yo bueno que sus escriben entonces acá como llama el canal roberto azúcar azúcar hermano espera usted regalo para san valentino este 14 si la esposa me está por ahí usted cree que le va a regalar puede hacer porque ya tenemos un resort reservado pero lo venimos a gozar para acá y usted que le va a regalar no estamos regalando mucho menos ya de 50 50 al menos yo no sé lo que piensen de ahí para allá pero lo mío es 50 50 no sé además de la ciudad de su trabajo de roberto azúcar en youtube y vale a la cámara eso va buena tarde hermano cómo está todo bien todo bien hermano usted pero regalo para este san valentín no porque porque la cosa está dura usted cree que no lo voy a regalar ni bien buena tarde hermano cómo se llama hola qué tal mi nombre es el hoy el hoy dónde viene antofagasta chile también al tiro al tiro espera tu regalo para este san valentín la verdad es que no no espera regalo porque porque ya estar aquí con ella es un regalo ya es más que un regalo verdad claro cómo te sientes que en la república dominicana bueno ha sido es realmente impresionante es mucho más de lo que esperábamos de lo que de lo que se puede ver en youtube de lo que se conoce creo que rompe la expectativa que muy bonito no muchas gracias por venir a mi país y ya tú sabes robar tu azúcar en youtube no va a dar que esté muy bien vengan a la pública dominicana qué buen servicio aquí tenemos una joven de dónde vienes hoy la vengo de chile de chile cuál es su nombre julia julia queremos hacer una pregunta para el canal de roberto azúcar aquí en youtube ya usted sabe en el rey espero este regalo en estos san valentín sí que le gustaría que le regalen un regalo imaginario y un regalo físico exacto y es verdad que ustedes tienen el mejor vino allá en chile pero por supuesto justo veníamos hablando de eso y las viñas que tenemos desde la tercera a la séptima región son las mejores pero yo tuve entendido por una señora que me dio que usted tiene en el vino el peor vino de chile el vino la suegra vino la suegra así mismo entonces usted está esperando sus regalitos por supuesto cuánto falta para san valentín a todo esto faltan cuatro días a cuatro días entonces ya ustedes saben esperamos un otro regalo vamos a seguir preguntando ok ok dígale adiós bye chao amigos que le va a regalar su esposa en este 14 de febrero dígame que le va a regalar su esposa un regalito de chocolates y caramelos amigos que le va a regalar su esposo una chinga le voy a dar el amor por supuesto que le va a regalar y usted que le va a regalar oh we uh we elect a sell off to my mom my dad for having this opportunity lo que quiera lo que quiera siquiera a mí que era ella lo que quiera lo que también a mí usted también buenas tardes buenas tardes donde nos acompañan de colombia de colombia paisanos pues colombia colombia usted pero algún regalo en este 14 de febrero sí claro que le gustaría que les regale su esposo dulcecito unas florecitas pero usted no me haga ayuda usted se conforma con una florecita un anillito un celular jajajaja mire colombia usted sabe que con el motivo del cob y el amor es que ha sido un poquito y ten riesgo este 14 de febrero usted cree que su esposo le regale algo sí yo espero apoya usted sabe que le dio a todos los colombianos que también los colombianos y que no se olvide de suscribirse al canal de roberto azúcar diga roberto azúcar roberto azúcar ya usted sabe hoy con paisana mi hermano buenas tardes como te sientes bien gracias de usted todo bien hermano una pregunta tú vas a hacer regalo este 14 de febrero claro que sí que le va a regalar tu novia todavía no tengo pensado muy bien lo que voy a hacer para que te regalen algo claro que sí pues tú sabes que también hoy a los dominicanos eso sí es verdad eso sí es verdad siempre hay siempre hay siempre hay que esperar hay que tener esperanza y creer te amo mi amor te deseo tú sabes al obvio pásaselo a ella pásaselo a ella me creo perdón corre buenas tardes mi vida hola buenas tardes que tal ¿cuál es tu nombre? Ariadne Ariadne ¿tú crees que te van a regalar este 14 de febrero? bueno vamos a esperar todavía no ha llegado el día pero por ahí viene y tú le vas a regalar algo? claro y si tú no encuentras cuarto ¿qué tú le vas a regalar a tu marita? bueno aquí estoy yo entera ah ya tú sabes dile yo a la cámara espero que te haya gustado mi vídeo espero que te haya pasado súper bien estos cinco minutos no te olvides de suscribirte a mi canal de compartir mi vídeo y de comentar cuento contigo dios te bendiga no te olvides de suscribirte a mi canal